San Cayetano tiene esta impronta de sus iniciativas y de transpirar la camiseta, o sea, de jugarse por su santo patrono. De todas maneras, para nosotros es muy importante descubrir que ellos son los que han organizado, armado toda la novena y toda la fiesta del día 7. Así que lo esperamos con gran cariño y con gran entusiasmo porque realmente hemos abierto hace más o menos dos meses Cáritas allí y ya tienen talleres de costuras, talleres que van a funcionar como pequeñas pymes. A nivel nacional el 25% de las pymes está caída, pero nosotros a través de San Cayetano hemos querido apostar a esto. También la comisión de todas las donaciones que recibe hace parte a los pueblos originarios huarpes en las lagunas de Guanacache, que es nuestra tierra de misión. Para el día 7, los hermanos que nos están escuchando, los que participan, sepan que tienen cinco misas para ir a las 8 de la mañana es la primera, a las 10 de la segunda, a las 12 de la tercera, a las 2 de la tarde. Por las dudas, los que salen del trabajo y entran a las 4, hemos puesto esa misa pensando en esos hermanos que tienen muy poco tiempo. Entonces, bueno, una misa a las 14, a las 16, 17 será la procesión central con la presencia del obispo Gustavo Larrazábal. La celebración de la misa sobre las 17, 30, 18 y de allí a las 20, la última misa. Entonces, tienen una gama de atención, tanto en confesiones como en misa, durante todo el día, de sol a sol. ¿Por dónde va a ser la procesión? Bueno, será por las calles internas de los barrios que linderan, o sea, que están allí junto a San Cayetano. En el lema, que es San Cayetano, peregrino de la esperanza, ¿no? Basados en el documento del Papa Francisco y de nuestro tercer sínodo, arquidiocesano, enviado por nuestro obispo Jorge Lozano. Entonces, San Cayetano, peregrino de la esperanza en una vida nueva en Cristo. Y la vida nueva en Cristo es oración, fe, esperanza, comunidad, fraternidad, ¿no es cierto? Y bueno, allí estaremos.